Cada 8 de marzo el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer, un día de conmemorar tantas situaciones vividas en el trayecto de la historia sobre la mujer, una fecha de reivindicación también de los derechos de la mujer y sobre todo de la presencia activa de la mujer en el mundo y en la sociedad. Hoy es una fecha muy especial, no solamente para celebrar, no solamente para decir feliz día mujer, sino también para decir sobre todo y reconocer todo ese accionar de las mujeres en nuestra sociedad. Esas mujeres madre, esas mujeres esposas, esas mujeres que trabajan, esas mujeres luchadoras, esas mujeres que donan su vida desde la consagración religiosa, esas mujeres que siempre están atentas a las necesidades y a las luchas que se vienen dentro del mundo cotidiano. Por eso, el día de hoy, el recordar a la mujer o el celebrar a la mujer es un día también para reconocer toda la presencia de ellas, toda esa presencia de ustedes mujeres que son las que hacen este mundo diferente. Que el Señor, este buen Dios, siga dando esa fortaleza y esa lucha constante a ustedes mujeres que buscan un mundo mejor, que buscan una sociedad más clara, una sociedad más perfecta, una sociedad más honesta. Feliz Día de la Mujer.